Adelante Valeria, buenas tardes. Buenas tardes, precisamente una persona de 52 años es el segundo herido de este accidente laboral ocurrido en la zona del Uruguay. Vamos a conocer cuál es el diagnóstico médico con la doctora Alejandra Uriona. Buenas tardes, ¿cómo se encuentra esta persona? Buenas tardes, ¿cómo está el señor Miguel Ajumado? En este momento está estable, por supuesto mucho mejor que ayer. Él sufrió un trauma de tórax, hizo un hemotórax, que es sangre que tienen los pulmoncitos y le pusieron un tubo de tórax que está funcionando muy bien. Él está hablando y queda pendiente la fractura del miembro inferior derecho que seguramente va a ser operado el día de mañana. ¿Qué le comenta a él con relación a este accidente? ¿Cómo sufre estas lesiones? Tratamos de tenerlo en observación y un poco que no esté hablando mucho, porque cuando llegó ayer tenía la presión alta, por supuesto estaba agitado, irritable y sufrió un gran trauma aparte. ¿Él también fue sepultado por la harina en su momento? Así es, por eso es que tiene esos politraumatismos, por la compresión que él tiene. ¿Cuándo va a ser dado de alta? Todavía no sabemos, porque está una en observación por neurocirugía, por el TEC leve que tuvo y bueno, la cirugía que viene recién el día de mañana. Yo pienso que hasta la próxima semana, pero bueno, está siendo una evolución positiva. Muchas gracias. El informe médico con relación al segundo herido en este accidente laboral. Muy bien, Valeria, gracias por toda la información. Gracias.